...sobre el peligro de que haya un rebrote, repunte, epidémica o lo que también a veces se denomina la tercera ola. Se trató de una casa clandestina, una especie de clínica que había sido divulgada a través de distintos medios de internet. Se encontró esa clínica, se vendía lo que se suponía eran vacunas de Pfizer en unas cantidades desorbitadas, hasta 40 mil, 50 mil pesos se estaba pidiendo por la vacuna.